Madrid, 23 de diciembre de 1961 y Marruecos como adversario. España ya ha derrotado Marruecos en Casa Blanca por 1-0. Pero como van a ver, este partido que se presumía fácil, no lo fue. Ahí está el primer gol español realizado por Marcelino. El gol de Teotrón. Riai sorprende a la defensa española y empata a uno. Tras esta jugada, Di Stéfano va a marcar el segundo. Vean la repetición de la jugada. Collar, en el segundo tiempo, logra el tercero. Repetición también. 3-2 fue el resultado.